Buenos días, Jennifer. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y en principio, permíteme reiterar nuevamente mis condolencias a la familia de la menor fallecida en el Colegio Imperio Tahuantinsuyo y nuevamente reafirmar nuestra disposición para que las investigaciones se realicen a cabalidad, dando a nosotros todas las facilidades del caso. Bueno, hay muchos aspectos que vamos a tocar en estos minutos a propósito de la gestión en este corto tiempo desde que usted ha asumido el cargo, pero iniciemos justamente por este tema tan doloroso, una pequeña de 11 años. Y claro, finalmente uno se pone a pensar qué tanto se activan protocolos, qué tanto se diseñan protocolos de acción en instituciones educativas, porque esto es materia de investigación, este caso puntual, pero se habría generado este hecho dentro del propio colegio. ¿Cómo se están articulando esfuerzos para finalmente desarrollar acciones inmediatas frente a hechos de esta naturaleza, ministra? A ver, nosotros como ministerio hemos trabajado una serie de campañas de prevención. Evidentemente ya hay situaciones que son muy difíciles de controlar, como es el tema de las redes sociales. Los chicos tienen acceso a redes sociales y probablemente en los hogares es difícil hacer un control de hacia dónde están ingresando. Dentro del ministerio estamos en este momento trabajando equipos para que puedan seguir las redes sociales y estar al día de este tipo de retos, porque la verdad es que a nosotros también, les confieso, es que nos ha llamado la atención el reto de por sí y el hecho de que los chicos tengan acceso a este tipo de medicamentos que deben de ser vendidos bajo receta médica. Más allá de eso, vuelvo a decir, las investigaciones están en curso, nosotros vamos a dar todas las facilidades del caso para que ya se lleven a cabo. Sin embargo, acá no solamente hay un compromiso del sector educación, sino también involucra a las familias. El hecho de dar un celular a un menor de edad, yo sé que es necesario que los chicos estén comunicados con sus familias, padres que trabajan, pero también hay que ser conscientes de que entran a redes sociales y que esas redes sociales normalmente no tienen un control parental. Entonces, eso nos preocupa. Como ministerio, vuelvo a decirles, estamos haciendo un seguimiento, estamos haciendo campañas de prevención en los colegios, pero lamentablemente hay casos en que eso no es suficiente. Claro, finalmente uno se pregunta, cuando ya se hizo esta situación lamentable, las acciones de respuesta, ¿cómo se está trabajando en estas acciones de respuesta, en estos protocolos, en especialistas que puedan definir el peligro o prevenir el peligro? ¿Qué es lo que finalmente se busca? Bueno, trabajamos, es un enfoque multisectorial, porque les comento que este tema de prevención y de atención, o sea, es prevención, promoción y atención, va con el ministerio, va con el ministerio de la mujer también y va con el ministerio de salud, cada uno en su campo. ¿Por qué? Porque también hay situaciones que ahondan este problema, porque a veces son chicos que se encuentran solos y ahí entra el ministerio de la mujer para ver el entorno familiar, para ayudar y proteger a los niños que se encuentran en esa situación, porque los padres están trabajando. también hay un problema de salud mental, porque se necesita de atención psicológica y en realidad no tenemos psicólogos en todos los colegios. Y ahí es lo que estamos trabajando con el ministerio de salud, es en la capacitación de nuestros docentes, para que ellos puedan poder ubicar a los chicos que pudieran tener algún problema, algún tema, y que puedan ser derivados al centro de salud y reciban las terapias que requieren. Entonces, esto es un enfoque multisectorial que venimos trabajando desde hace ya un tiempo, que incluso hemos lanzado la campaña, hará unos 20 días, para justamente evitar este tipo de situaciones. Ahora, ministra, hay otra problemática latente en los centros educativos que responde a actos de violencia, bullying. De hecho, durante la pandemia, los escolares estuvieron en un periodo de clases virtuales en donde se han podido perder algunas habilidades blandas. Al retornar a la presencialidad, de hecho, la propia plataforma, así se ve, nos demuestra cómo se han incrementado el número de casos de violencia, violencia ejercida no solamente entre los compañeros, sino entre el propio personal académico. ¿Cómo se viene trabajando en ese sentido desde su sector? Porque involucra también otros sectores. Violencia sexual es uno de los grandes porcentajes que se ha de conocer a través de las estadísticas. No solamente es un tema de violencia física y violencia sexual. La vez pasada estaba en una reunión en un colegio, justamente en el lanzamiento de estas campañas, y como yo decía, la violencia también puede ser una violencia emocional. El hecho de rodear a un chico y simplemente no hablarle es un tipo de violencia. O no reconocer las diferencias también es un tipo de violencia. Entonces, venimos trabajando en conjunto con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Salud, porque hay que lograr ubicar quiénes son los chicos que pueden tener un problema. De hecho, nos queda claro que el retorno a la presencialidad, luego del tiempo de la virtualidad, y los efectos de la pandemia los estamos viviendo. El año pasado hemos tenido 12 mil casos registrados en el CICB. Y en realidad deben de ser más, porque en el CICB no todos los directores registran los casos. De verdad, los registro muy amplio. Así es. O sea, ¿por qué? Porque a veces no le dan... También hay un tema cultural. Muchas veces se considera que no es violencia. O sea, el hecho de que a un chico lo aparten no es violencia. El hecho de que haya un pleito entre chicos y que haya siempre a uno que lo fastidien, pues no es violencia. Y la verdad es que sí lo es. Entonces, estamos trabajando mucho en capacitar a nuestros docentes sin identificar estos casos. Porque es necesario identificarlos y brindar el soporte emocional, tanto a la víctima como también al agresor, porque el agresor también tiene algún problema. No es que... La verdad es que, aunque voy a parecer un tanto ingenuo, pero no es que la gente sea mala y que los chicos sean malos y que por eso van a agredir. Hay un entorno y hay una situación y hay una causa que genera esto. Eso lo estamos trabajando con salud mental. Ahora, tenemos un programa donde está participando también UNICEF, está participando el Centro de Investigaciones Sociales y hemos lanzado un programa de prevención en determinados colegios que han sido debidamente focalizados por el grado de violencia que hemos logrado verificar ahí. ¿Y se pueden medir resultados con respecto a estas acciones que se vienen ejecutando? De hecho, de ejecuciones ya de largo aliento, pero que finalmente uno cuando ve las cifras y como padre de familia que nos puede estar viendo, tenemos a disposición esta plataforma tan importante, si se ve desde el Ministerio de Educación, pero a veces uno piensa, ¿tendrá efecto mi denuncia? ¿Tendrá efecto formar parte de estas largas cifras, formar parte de las estadísticas finalmente de actos de violencia? ¿Qué resultados se tienen? Compartimos tu preocupación, porque en realidad lo que nos dimos cuenta cuando asumimos y conocimos este tema del sí se ve, es que es una reacción, pero no era prevención. Prevención recién estamos trabajando. Claro, el sí se ve lo que registra es el hecho de violencia, visibiliza el hecho de violencia, lo que está bien y es necesario, pero nos faltaba el paso anterior, es el hecho de la prevención. Y en eso estamos trabajando, en este tipo de programas, justamente como lo voy a decir, para que nuestros docentes puedan identificar también los casos antes que sucedan. Ahora, mediciones tenemos que hacer, recién estamos trabajando el tema de prevención, mediciones las vamos a hacer, pero también nos hemos encontrado con un problema y es que las mediciones que se venían realizando son mediciones de actividades. Hemos hecho tantos programas, hemos hecho tantas capacitaciones, pero lo que nos interesa es la medición de impacto y en eso estamos trabajando. Usted ha anunciado un compromiso nacional por la educación, que involucra finalmente a todos los actores que rodean la educación de chicos, de niños y niñas en nuestro país, adolescentes. ¿Cuáles son las directrices que tiene esta gran propuesta? Bueno, es una propuesta, en realidad creo que todos, como todos los del país, tenemos que estar involucrados en el tema educativo. No hay posibilidad de desarrollo sin una mejora en la educación. No hay forma. La brecha educativa es enorme, no estoy hablando solo de infraestructura, sino también del educar de los niños, que eso es parte y es lo más importante, porque muchas veces la discusión se limita al tema de condiciones, lo cual es sumamente importante, pero una cosa son las condiciones y otra cosa es la sustancia. ¿Qué cosa es la sustancia? La educación que le brindamos a los niños. Ahora, ¿en qué consiste nuestro compromiso? Es que la educación nos debe involucrar absolutamente a todos, padres de familia, alumnos, docentes y autoridades. En ese sentido, en el Punche Callao, donde estuvimos reunidos, mencioné que este era un compromiso que nosotros como ministerio asumíamos y que teníamos que involucrar a los gobiernos regionales, a las direcciones regionales de educación, a las gerencias de desarrollo social, gobiernos locales, y en ese sentido vamos a empezar a hacer reuniones. Ya estamos convocando la primera reunión de coordinación intergubernamental con los diferentes niveles de gobierno, estamos cogiendo por macro regiones, perdón, y la idea es justamente establecer una agenda de acuerdo a las necesidades que cada región tiene, porque son totalmente diferentes. De acuerdo a las realidades geográficas, de acuerdo a la realidad social, a la realidad cultural, hay diferentes realidades que tenemos que enfocar y abordar desde el punto de vista educativo. De hecho, cuando hablamos de educación, hablamos de aspectos claves. En principio ya lo ha señalado usted, calidad educativa, formación adecuada de los estudiantes, y también el tema de infraestructura, que de hecho hemos visto, por ejemplo, a inicio de año, como consecuencia de estas condiciones climáticas, cómo se ha encontrado la precariedad, cómo se ha visibilizado la precariedad de muchos centros educativos en nuestro país. Y esto pasa necesariamente por un tema de presupuesto, por un tema de gestión. ¿Cuál es la visión que usted tiene al respecto y las acciones que se van a tomar, acciones inmediatas, para justamente mejorar esta calidad educativa, que de hecho es el anhelo que tenemos como país? De hecho hay un tema también normativo. No solamente es un tema de presupuesto, que evidentemente lo hay, porque ya se ha anunciado desde hace un tiempo atrás de que tenemos una brecha en infraestructura de 152 mil millones. O sea, eso es el presupuesto, es un poco más del presupuesto de un año del país. Entonces, en realidad es enorme. Por otro lado, hay una limitación definitivamente, y hay problemas normativos que nos impiden apresurar el paso para atender y mejorar nuestra infraestructura. Estamos viendo cosas diferentes. De la mano de la señora Presidenta, y con las instrucciones que la señora Presidenta Dina Boluarte nos ha dado, es que estamos destrabando proyectos de inversión para poder salir adelante y atender rápidamente a las comunidades y en general a todas las localidades. Porque sí, efectivamente tenemos instituciones educativas que no están en buen estado, otras que tenemos que reponer totalmente. Pero también ahí hay varias ideas. A ver, por un lado, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener resultados diferentes. No hay forma. Por lo tanto, la construcción como la conocemos, nos va a tomar muchísimo tiempo. Es necesaria en determinadas zonas, sí. Pero con la Presidenta estábamos viendo que podemos tener alternativas de solución con otro tipo de escuelas, que las hemos llamado escuelas modulares, que son de muy rápida implementación, sobre todo en zonas rurales. Porque nos evitamos todo este tema de la construcción, del proyecto de inversión, que sabemos que es muy bueno, pero que trae también muchos problemas para los gobiernos regionales y sobre todo los gobiernos locales que no cuentan con el presupuesto para hacer los expedientes porque no tenemos los terrenos saneados que la norma... Por otro lado, también les comento que en el gabinete estamos viendo, nuevamente por instrucción directa a la señora Presidenta, estamos viendo el hecho del destrabe y viendo qué partes normativas tenemos que modificar para que las obras puedan fluir, porque nos hemos dado cuenta de varios sectores, no solamente de educación, que tenemos ahí trabas burocráticas que nos generan mucha demora. Les comento, para que el gobierno pueda hacer un proyecto de inversión, el terreno tiene que estar totalmente saneado, pero en las comunidades nativas los terrenos están a nombre de la comunidad nativa, no pueden estar a nombre propiamente del Estado, con una inscripción en registros públicos. Eso nos genera problemas para los proyectos de inversión. Y yo no sé si tiene esa facultad, su sector, pero quizás se ha podido pensar en algún mecanismo legal que facilite este tedioso procedimiento. Efectivamente, no es propiamente del sector, pero como les digo, a nivel de gabinete se está viendo el tema y ya hay algunas propuestas que se irán dando a conocer, ya se vienen trabajando. Claro, a nivel de gabinete hay propuestas importantes que usted nos comentará, y a nivel de poder legislativo también hay otras propuestas, con respecto, por ejemplo, a la calidad educativa. El congresista Cabero ha puesto sobre la mesa una iniciativa de vouchers educativos, es la denominación que le da, para que el propio Estado le dé al padre de familia una suerte de subsidio y que el padre de familia elija si es que quiere utilizar ese subsidio en un colegio público o un colegio privado. ¿Cuál es la mirada que usted tiene con respecto a esta propuesta? ¿Tendría resultados favorables? Porque, por cierto sector, es criticada una propuesta de esta naturaleza. Sí, es una propuesta que tiene que ser debidamente analizada. En su oportunidad, el ministerio emitió una opinión indicando que había muchos puntos que se tenían que revalorar y que se tenían que reajustar, analizar. Por nuestro lado, como ministerio en este momento, en verdad quisiéramos ser categóricos, porque esto ha dado pie a que se hable de la privatización de la educación. Y en realidad nosotros no vamos a permitir nada que genere esa idea siquiera. No vamos a favor de la privatización de la educación. La educación es pública, es un derecho constitucional consagrado y eso lo vamos a respetar y defender además. Bueno, lo que ya no es una propuesta ya es una realidad, ministra, es esta iniciativa ya aprobada por insistencia del curso de terrorismo y educación cívica en los colegios. Entendemos que es el propio ministerio que va a formular ahora los lineamientos tras esta aprobación. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿en base a qué se van a formular estos lineamientos? Al informe de la CBR, porque es un tema bastante... que nos divide, que nos continúa dividiendo, pese a este informe de la verdad y la reconciliación que a veces pareciera más una quimera que una realidad. Es un tema reciente y como es reciente, en realidad nos afecta de diversas maneras y creo que a la gran mayoría, sobre todo a los que tenemos en las manos y estamos a cargo del ministerio y de quienes tienen que desarrollar estos lineamientos. Vuelvo a decir, nos ha afectado creo que desde diversos puntos, todos de alguna manera hemos sido víctimas del terrorismo y eso hace muy difícil tener una mirada objetiva. También estamos viendo dentro del ministerio cómo lo vamos a desarrollar y creemos que lo más lógico es hacer una narración de hechos y como mencioné, llamando las cosas por su nombre. Creo que no debemos de soslayar nada de lo que pasó. Tenemos ahí un equipo de pedagogos, de historiadores que están trabajando en el tema y evidentemente lo vamos a tener que analizar y revisar para llevarlo de la mejor manera. ¿Cuál es la idea? Narración de hechos. La verdad es que lo que vamos a buscar es no adjetivizar. El problema es cuando adjetivizamos y ponemos carga emocional en lo que podamos narrar. Claro, y esa narración de hechos, ¿en qué se basaría el informe de la CDR? Se lo comento, ministra, porque en un principio esta propuesta fue criticada por una visión sesgada, es lo que se señalaba. Por justamente quienes impulsaban esta norma que ya es una realidad. ¿Se tendría mayores luces de cómo se va a establecer estos lineamientos desde el sector que usted lidera? Sí, en verdad es no solamente con el informe de la CDR. Vamos a usar todos los insumos y todas las fuentes que podamos tener a la mano, a las que podemos tener acceso como ministerio, para hacer la narración de hechos de la manera más objetiva posible. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos, ministra, en nuestra edición matinal. Nos acompañaba la ministra de Educación, Márquez, hablando un poco sobre la visión y las acciones que se están ejecutando ya desde su...